¿Qué es el que se ha hecho en el quehacer educativo? En segundo lugar, Idel conoce el Ministerio de Educación como pocos. Tiene en realidad tanto tiempo trabajando en el Ministerio de Educación que lo conoce. Y conocer el aparato burocrático del Ministerio es vital porque allí se va a necesitar una reingeniería que convierta a ese ente burocrático que hoy día es totalmente vertical en una instancia horizontal. Por otro lado, no hay que olvidar que Idel ha sido un gran impulsor de la reforma educativa junto con el ministro Chang. Y finalmente, yo diría, el acierto está referido a la personalidad de Idel Bexler. Es un hombre racional. Es un hombre no dado a los impulsos. Sereno. Y eso es muy bueno para la educación. Gracias. 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 Gracias.